Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, que puede salir de un adolescente y su gato Historia es aventura, experiencia, alegría en sus locuras De pelos ¿Qué es ese olor? Epa chavalilla, ¿por qué siempre me miras a mí? Es que eres el único que está aquí No, Annie, no Y mis fans de de pelos que me escuchan No, Annie, no hay derecho, no los dejes de lado Catoño, tú sabes de lo que te estoy hablando Ay, Catoño, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un baño? Bueno, Annie, fíjate que no recuerdo, ¿eh? Fue una experiencia tan traumante que aún trato de afrontar su secuela Pero se nota que estás en tratamiento exhaustivo porque duele Ay, Catoño, el tiempo no espera Te llegó el tiempo ¡A la ducha! ¿Qué? No, Annie, no ¡Miau, miau! ¡Que venga la sociedad protetora de gato! ¡Llamen a mi abogado! ¡Un médico, por favor! ¡Que me voy a morir! Ay, Catoño, deja el drama El baño es sumamente importante Te quita la suciedad de tu cuerpo ¡Ay! El mal olor además te previene de infecciones Un buen baño estimula la circulación de los músculos y los nervios ¡Ay, no, Annie, no! ¡Yo no necesito nada de eso! ¡Estoy en perfectas condiciones! ¡Ay, yo no diría eso por tu olor! ¡Ay, parece que te estás pudriendo! ¿Qué? ¡Ay, chavalilla, respeta mis canas! Por si no lo sabía Los gatos no tienen glándula sudorípara Motivo por el cuano transpiran Eso sí, para refrescarse Lamen su pelaje constantemente Bah, Gatoño, son puras excusas ¿Qué? ¡Pero es verdad, miau! Insisto, llamen a mi abogado Gatoño, si vas a reunirte con tu abogado Necesitas estar bien presentado Con un delicioso aroma a gato macho No, Annie, no, pero si mi abogado es un gato Él me va a entender Entonces, a tu abogado también le puede hacer falta una ducha Por las barbas de mi abuelo Ardien en la sala que quieras tomar un baño por mí Buena recompensa, eh Queremos saber de ti Escríbenos DePelos, arroba hcjb.org Historias, aventuras, experiencias Alegría, sus locuras Esta es una producción de Alas, hcjb ¡De Pelos!